Hola, soy Ezequiel de Home y estoy en un departamento en la comuna de San Joaquín con una habitación y un baño. Tiene vista despejada sur-poniente terraza piso flotante en el encomedor, la cocina totalmente equipada y amoblada piso alfombrado en el dormitorio, tiene cortinas roller instaladas en todo el departamento al igual que la luminaria su closet y el baño por aquí en suite con tina y el baño por aquí